hola mi gente bienvenidos a mi canal qué les parece si me acompañan esta vez a cortar limones vean nada más qué bonitos limones hay aquí y vamos a cortar limones también hay una planta de un árbol de arrayan que es este este es arrayan ahorita vamos a buscar a ver si tienen arrayanes bueno acompáñenme bien aquí hay unos limoncitos quiero cortar estos los voy a cortar no me pega el sol aquí vamos a ver que hay otro miren a pesar de que está seco a pesar de que está seco tiene limones para hacer una limonada limoncitos y hay otros y hay muchos limones aquí voy a cortar los que están aquí bajitos miren estos limones vamos a aportar todos vean me traje esta jarrillita para echar los limones vamos a cortar aquí estos están bajitos aquí miren qué bonitos están bien gordos hay unos chiquitos pero también tienen mucho jugo miren qué bonitos están miren y hay otros aqui miren ya llevamos varios a ver vamos a apagarla miren aquí hay varios limoncitos miren hay varios limoncitos es una chulada mi gente como les digo aquí en sinaloa donde sea se puede tener así un arbolito para cortar nuestros limones nuestras naranjitas en uno de mis vídeos ya les mostré también aquí con mi mamá donde cortaba toronjas y éste y si tiene toronjas ahorita nada más que como que ya no las ya no las dio grandes están muy chiquitas están muy chiquitas las toronjas no sirvieron pero tienen muchas 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 alcanza hay una mata de papache esta no la había visto este arbolito este es un arbolito que se da en la sierra miren vean y se llama papache no sé si ustedes lo conocen a ver díganme quién de ustedes conoce los papaches vean ahí con mi mamá hay uno que mi mamá sembró y miren ese es un papache ojalá que tengan la oportunidad de enseñarles el fruto por si llega a dar fruto un día y yo tenga la oportunidad de grabar y enseñarles el fruto de los papaches a mí me encantan los papaches también imaginen como les digo en el rancho pues yo comía de todo lo que había en el monte ese es un arrayán y ahorita voy a buscar a aquel lado a ver si tiene el árbol miren estos limones que bonitos están miren que bonitos miren están grandes voy a traer con que cortarlos si hay otros vamos a ver si alcanzamos a cortar por lo pronto ya cortamos estos y luego les muestro cuando corte los demás sale porque voy a traer en que subirme para poder alcanzar aquellos están bien bonitos esos vean que bonitos están y vean este es el arrayán tiene chiquitos están muy chiquitos tiene muchos pero bien chiquititos ahí las bolitas están las bolitas chiquitas tiene muchos, muchos, muchos vean estos que gordos estos limones aquí hay varios miren y aquí tengo estos recipientes para ponerlos vamos a cortar estos aquí hay varios limones miren pero si espinan pero pero para hacernos una rica limonada ahorita con este calorcito porque todavía está haciendo calor aquí en Culiacán no tanto verdad pero si si hace para hacer un aguachile de camarón como la ven que les parece esto de de poder cortar tus limones miren que bonitos vean 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 nada más están altos pero si se puede en estos si los alcanzo vean aquí están los limoncitos y ven aquí hay muchos ahorita pasan todos los vendedores hoy venden las fronteras pan y de todo miren hoy quiero unas aderas vean este que bonito voy a cortar esos miren este que grande está aquí está el limoncito yo estoy quedando toda espinada pero vale la pena miren allí hay un nidito de paja ese miren estos que gordos pero no los alcanzo bueno pues esos que no alcanzo los voy a cortar con el ganchito ay ay son maduros ya aquí los voy a cortar miren miren aquí están vamos a cortar los limoncitos para un agua de chile vean este que rico que grande este vean vean que grande miren con eso se estaba deteniendo bueno pues vamos a dejar esos otros para para después ya cortamos bastantes con eso nos alcanzan y luego podemos venir a cortar más miren vamos a juntarnos aquí están aquí están los limoncitos vamos a quedar bien espinados pero pero no importa créanme que es un privilegio poder hacer esto poder venir y cortar limoncitos aquí están y piensen se está oscureciendo aquí está otro y vean aquí están los limoncitos cuéntenme si ustedes han tenido la oportunidad de cortar así fruta directo del árbol en el rancho teníamos de todo teníamos teníamos naranjas teníamos aguacates limones mandarinas teníamos limas limas de los dos tipos unas que son de chichita la naranja lima le decimos a una vean nada más a ver vamos a vamos a poner aquí los que teníamos en la jarrillita y aquí va a estar las cosechas de limones vean son bastantes bastante limoncitos vean que chulada aunque me cansé pero vale la pena vean nada más bueno mi gente si me acompañó hasta el final de este video muchísimas gracias gracias por estar aquí gracias por ver mis videos les mando un cordial saludo a cada uno de ustedes y por favor ayúdenme a compartir este video para que más personas lo miren muchas gracias si les gustó mi video denle like comparta y suscríbase a mi canal active la campanita para que cuando yo suba un video usted pueda verlo gracias por verme les mando un cordial saludo a cada uno de ustedes bye bye mi gente cuídense mucho saludos desde Juliacán Sinaloa y suscríbase a mi canal